Mensaje de los ángeles para ti. Hoy es el Arcángel Uriel el que te trae un regalo. Abre tu mente y tu corazón. Permite que este sonido eleve tu frecuencia y te adentre en la experiencia. Siente y percibe. Visualiza o imagina. La llama dorada. Dorada rubí del amado Arcángel Uriel. Él trae para ti merecimiento, riqueza, abundancia, prosperidad. Permite que se activen estos dones y estas virtudes en cada una de tus partículas mientras escuchas su mensaje. Regalo. Regalo. Quiero hacerte un regalo. Abre tus manos. Abre tu corazón y tu mente para recibirlo. Ese regalo. Ese regalo es un regalo del alma y es un regalo que transforma tu vida. Es ese regalo que hace tiempo esperas y que ha llegado el momento de que recibas. Al recibirlo sentirás. Al recibirlo sentirás que ese regalo proviene del cielo. Es un regalo de infinito amor que no tiene precio, pero sí un gran valor. El valor que tú te mereces. Tú, amado ser, mereces lo mejor y lo más bello. Lo más bello y lo más luminoso. Lo más luminoso y lo más puro. Porque eres la amada, el amado Hijo de Dios. Conéctate al merecimiento. Y repite. Sí, lo acepto. Acepto mi regalo. Lo merezco. Merezco mi regalo. Permito. Permito. Que cada día la vida me colme de bendiciones y regalos. Siéntete bendecida. Siéntete bendecido. Los ángeles estamos contigo. Siente nuestro abrazo. Te bendigo. Te bendecimos. Te amo. Te amamos. Gracias por tu aportación. Gracias por compartir este mensaje. Gracias por tu amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.